Listos peregrinos de la colonia metalera para pasear a su santo patrono, San Juan Bautista. Como lo marca la tradición desde hace cerca de 45 años, cada 24 de junio habitantes de esa colonia se reúnen en misa y realizan por la mañana un recorrido, sin olvidar la principal petición, que lleguen las lluvias. La paseada va a ser como a las 6 de la mañana. ¿Por dónde? Va a ser por todas las calles principales del barrio y por la orilla de la presa, para que llame el agua. Básicamente lo que más se le pide, que lleguen las lluvias. Básicamente, sí, y pues el favor que tenemos cada habitante para el santo patrono aquí del barrio. La capilla de San Juan Bautista, conocido además como el Santo Llovedor, se encuentra en la colonia metalera, justo sobre la calle níquel, entre Germán y Zinc, lugar que será muy visitado este miércoles. Con imágenes de Carlos Fernández, Dinti Limón, Noticias Telemax.